Oh oh, eso sí es problema. Ay, el espacio se reduce y nuestros problemas se agrandan. Saludos pequeñines, espero que estén muy pero que muy bien. Yo no. Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Vale, en el anterior video nos quedamos aquí derrotando a un guerrero onírico. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Estoy en el Coliseo de los Insensatos, ¿vale? Si no sabes llegar a este lugar, te recomiendo ver este video. Hoy haremos la segunda prueba del Coliseo de los Insensatos, ¿vale? Y pues recordad que aquí hay una entradita secreta, ¿vale? Que son aguas termales. Por si gustan. Y bueno, también que si no has visto el primer video del Coliseo de los Insensatos, fuimos a este sitio que está acá al lado. Ahí hay un secreto, ¿vale? Por si quieren ir a ver ese video también. Bueno, pues dicho esto, vale. Bueno, antes de comenzar la segunda prueba, pues es necesario recomendar amuletos. Con lo que te sientes cómodo, ¿vale? Yo solamente recomiendo algunos amuletos que a mí me han servido. Incluso pueden llevarse estos Corazón Frágil para que tengas más vida. O, dice, Frágil para que te otorguen más geo al final. Fuerza Frágil, pero... O les recuerdo que estos se rompen, pero no se preocupen que los podemos arreglar. Me voy a llevar Largo Aguijón. Me voy a llevar Largo Aguijón y Piedra de Chamán, ¿vale? Me llevaría incluso la Fuerza Frágil, que de hecho sí sirve si es que no tienes tu Aguijón mejorado. Que de hecho, hoy también vamos a hacer la última mejora del Aguijón. Y es que es necesario hacer esta prueba, porque esta prueba nos otorga el último mineral pálido que necesitamos. Así que sí o sí. Pero si no, te recomiendo ver los videos anteriores para que veas cómo es que llegamos al Aguijón en espiral, que es la penúltima mejora. Así que estamos un poco fuertes. Así que la Fuerza Frágil la voy a dejar un poco de momento, que sí que nos puede servir, ¿vale? Pero yo me voy a ir así. Ustedes como prefieran. Yo digo que el Aguijón con esporas sí nos puede servir bastante. Así que me voy a llevar a Aguijón con esporas. La zona del Defensor para hacer un ataque, pues, más o menos. Más o menos más fuerte. Muy bien, vamos a acceder a la segunda. Como pueden ver, aquí ya tenemos la primera lograda. Detente, la prueba está cerrada. Aquellos que no han realizado la contribución, ok. Vamos con él. Y nos cobran 450 de Geo. Hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Muy bien, pagamos. Muy bien, puedes acceder a una nueva prueba. Espero que tu actuación sea espectacular. Ducha para obtener Geo y un metal raro. Ok, vamos a colocar la marca y iniciar. Se cierra esto. Por eso es muy importante equiparse los amuletos antes de iniciar la prueba. Y pues nada, vamos a esta prueba. Ok. De primeras, ese hace una embestida. Esos son voladores. Al principio, es como un mini tutorial, ¿vale? De lo que viene. Pero nunca se confíen y estén alertas en todo momento. ¡Ay, Dios! Les recuerdo que tenemos los tres hechizos mejorados. Muy bien. No debería haber tanto problema con estos. Mucho ojo, ¿eh? Alerta en todo momento. Alerta en todo momento. ¡Ay! Tengo frío hoy. Vean que esa capa de humo hace daño. Y recuerden que pueden saltar en estos pinchos golpeando hacia abajo, ¿ok? También tener en cuenta esto. Podemos hacer un truco. ¡Ay! Con estos. ¡Ay! Para que se vayan hacia abajo. ¡Ay, Dios! Bueno, no sale. Mucho cuidado con esos. Si tienen alma, maten a ese primero. ¡Ay! Fallé. No puede ser dos. Cuidado que explotan, ¿eh? Cuidado que explotan esas vainas. ¡Dios! ¡Oh, oh! Tenemos problemas. Cuidado. Ese se va a morir con la explosión. Perfecto. Aguas con las que se cierran. Ok. Miren. Podemos hacer que se caiga. Y listo. Aquí nos quedamos aquí. Miren que empiezan a salir puros dedos. Podemos mantenernos aquí y no pasa nada. ¡Ay, Dios! Mucho cuidado con los trolls. Es mucho reflejo. Con combate. O sea, estas pruebas me gustaron bastante, la verdad. El corte rápido aquí, haciendo de las suyas, con estas chinches. Ahí viene la grandota. No debe ser problema. ¡Oh, oh! Eso sí es problema. ¡Ay! El espacio se reduce y nuestros problemas se agrandan. ¡Oh, pero miren! En relación del defensor que nos ayuda en todo momento. Perfecto. Esto me encanta. Ok. Esto claramente es una trampa, pero lo haremos. Se alocan. Matamos al volador primero. Los curamos aquí tantito. Se están haciendo daño entre ellos. Con nuestro hedor. No lo dejamos salir de esa zona. Bueno, ya salió, pero bueno. Ustedes entienden. Perfecto. Matamos al mosquito. Asegúrense de matar primero a los voladores, ¿vale? Que son los que dan más problemas. Ok. Oh, oh. Oh, Dios. Ok aquí. Ok aquí. No hay problema. Recuerden que podemos usar eso a nuestro favor. Pero con mucha calma, ¿eh? Que aquí no hay manera de curarse. Eso es la desventaja. Ok. Pasamos eso. Con un poco de problemas, pero lo hicimos. Con mucho cuidado. Y no me di cuenta de eso. No me di cuenta de eso. No me di cuenta de eso. ¿Qué falta? Ok. Lanzan cosas. Perfecto. Ok Recuerden usar sus hechizos Y que están Mejorados Ok Ya se habían tardado en poner los pinchos Vale También que pone a prueba Mucho ya la habilidad que has tenido A lo largo de esto Ok Si tienen Asegúrense de estar Llenos en todo momento Llenos de vida Ahí como que Un fallo en la máquina Ok Perfecto Nos reducen el espacio Ok Caí en la trampa Ay Dios Con un enemigo Que no da tanto problema Aprovechenlo Y cúrense Ay Dios ¿Qué es eso? Ok Se enojo Se enojo Ok Rush Ok A ver Podemos evitar esas muy fácilmente Solo mantenga la calma Miren Ok Ok No funciona No Si funciona Hay que estar alejado De esa gran cosa Y es fácil evitarlo Dios me curo Hice un ataque suicida Y vean Y vean Que estoy sufriendo Tenía la vida Hiper llena Pero me emocioné A de último momento Y pierdo más de la mitad Pero no hay problema Nos estamos recuperando Vieron que es sencillo Evitar Hay un espacio libre Siempre Pero hay que ser rápidos Y listo Si Listo Que lleva La gloria Uy Mucho Mucho geo Y obtendremos El último mineral Pálido Vale chicos Y ya que tenemos Los tres minerales Pálidos Que nos hacen falta Bueno Vamos a ir a mejorar Nuestra guijón Obviamente Vale Ya estamos llegando aquí A la casa del Herrero Veo que tienes algo De mineral pálido Un metal extraño Y exquisito Dame el mineral Y algo de geo Por las molestias Y volveré a forjar Tu guijón Para hacerlo más fuerte Nos va a cobrar 4000 de geo Es un costo elevado Pero bueno Si no lo tienes Les recuerdo Que pueden vender Los artilugios Podemos ir a farmear Con los enemigos Incluso ahorita Pudieron ver Que en la prueba Del coliseo Nos otorgaron Mucho geo Así que No hay manera De conseguirlo Ya está La forja está completa Tu guijón Es más fuerte Que antes Tan fuerte Como puede llegar A ser Tu arma Contiene tanto potencial Al fin Contemplo La majestuosidad De un aguijón Puro Y pensar que este momento Ha llegado tan pronto Yo Debo salir un segundo Con un aguijón Puro forjado Mi trabajo En esta vida Ha terminado El único deseo Que me queda Es ver y sentir El aguijón golpear Te lo suplico Córtame en dos Quiero degustar El sabor De esta hoja Tan exquisita Después de tanto tiempo De tanto trabajo duro ¿Acaso no me lo he ganado? Ok Y si continuamos aquí No nos da más diálogo Incluso con el aguijón Onírico No pasa nada Muy bien Sé que él nos ha pedido Que lo golpeemos Y podemos hacer eso Sí Se puede Pero incluso Lo podemos dejar Vivo Y Ambas cosas Nos otorgan un logro ¿Vale? Yo ya he hecho los dos Pero pues Siento Me gusta más El final Que se le da A este personaje Cuando lo dejamos vivir Así que Lo vamos a dejar vivir En esta ocasión En este video Tú lo puedes Dejar vivir O incluso Lo puedes partir A la mitad Esa ya es tu decisión Si decides dejarlo vivir Ve a buscarlo A cámara Con el maestro De aguijones Ahí va a estar él Y Una vez que llegues ahí Se te otorgará El logro Y vale chicos Ya tenemos nuestro aguijón puro El arma definitiva De Jalones Este antiguo aguijón Que se ha forjado Hasta alcanzar la perfección Revela su verdadera forma El aguijón puro Obteniendo esto Pues bueno Ya es un gran avance Les recuerdo Que todavía nos falta Un fragmento de máscara Que es al obtener 1500 de esencia Todavía nos quedan Cositas por hacer Aquí en el mapa Así que Vamos a seguir Y continuando aquí Con esto Y bueno Espero que les haya servido Este video Si es así Pueden darle un like Y comentar Si no quieres perder Nada en Hollow Knight Te invito a suscribirte Porque habrá mucho más Y bueno Yo soy Luigi Y nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!